para el que no lo sepa esta arma fue meta hace tiempo atrás con el Fafnir fue super castrosa super efectiva y hoy en día ha sido otra vez bufeada le han dado un toquecito positivo la voy a probar en liga campeón que es lo interesante de ellas que son de 600 metros y tiene un efecto de congelación cuando el enemigo se congela recibe más o menos como 20% más de daño lo malo es que todavía no tienen mucha munición cuando ellos eran meta estas armas con el Fafnir la munición era mucho más y por eso es que era tan efectiva yo la voy a probar en campeón cuatro de ellas al mismo tiempo cuál fue el bufeo que le hicieron aquí dice que ahora tienen menos intervalos de recarga entonces vamos a ver qué tan efectiva es en el campo de batalla la voy a usar en un leech con este que estás viendo con este drone quizás hay otros drones mejores pero el leech me lo matan muy fácil y con esto que está casi vamos a ver cómo funciona porque también el leech fue bufeado en cuestión de velocidad quiero ver si esto es efectivo no se te olvide que mi juego es pincelad GT si lo quieres usar en la tienda oficial del juego para darme apoyo y dale like suscríbete al canal que eso también me ayuda muchísimo bueno gente esta arma ha sido bufeada vamos a hablar también de cosas buenas y lo que salí ya no puede probar esas y ahora el tiempo de recarga es menor si casi un segundo menos entonces quiero ver qué tan qué tan buena puede ser no ok no me voy por ahí solo porque va que hay un chen loo yo sé que no me atacó a mí pero ahorita seguro que lo va a hacer entonces vamos a decirle podemos llevar la kill a ese man perfecto son armas viejas yo las estoy usando esta es mi cuenta y yo uso vainas para divertirme no a veces a veces lo explico porque hay gente que me pregunta que por qué hago vídeos con esta vaina pues a mí me divierte y me funciona no puede ser que no gane ella es algo distinto no pero está bastante chida el arma mira como hice tanto daño no mames y allá que es un escorpión por lo que creo que esto es un escorpión o un tífon ok no va a poder tumbar el escudo a un a un bicho de esto estoy estoy más que seguro no pero si puedo ayudar a los compitas aquí no estoy usando rompe escudo porque me gusta más con face chief pero quizás la idea sería con rompe escudo no ok vamos a ver si este me dispara y me ayuda si puede ser que se puede ser que si si terminó siendo destruido puede esperar unos segundos porque viene un dago ni viene algo más y no sé qué es es un cómo se llama esto haz loco se me olvida el nombre un curry y llame si le puedo ayudar a mi compa no terminó siendo destruido no extrañamente fue destruido muy fácil pero ya poner face chief y ahorita intentar ir por la baliza ya que este man se fue al carajo ahí tiene la habilidad encendida así porque veo a los hijos pero si yo lo congeló recibe 20 por ciento más de daño ok déjame ver si puedo ayudar aquí el bicho este le voy a poner al frente con la habilidad puede ser que lanza los hijos otra vez déjame ver si él lanzó a los hijos no a los acaba de lanzar no mames loco yo pensé que ya los había lanzado la manera porque creo que mató al al mendel sí ok desde que lo estoy usando lo mejor posible no ojo lo mejor posible y trató de ir por balizas que también es lo importante no y yo creo que están funcionando demasiado bien si demasiado demasiado bien uff aquí alguien me detonó creo que fue un camper déjame decir lo puedo ir a buscar ya como para morirme no el me va a quedar ya déjame decirle puedo hacer un poquito de daño porque ya creo que quedó más que más que claro que el arma así funciona bastante bien no pero no me fijé que había un mega tan por ahí y bueno ustedes saquen conclusiones vale o no vale la pena para la liga campeón uff déjame si lo puedo bajar la vida y creo que le di perfecto allá creo que es un es un camper sí que sí déjame si puedo ayudar por este lado sí aunque esto es un titán uff loco le bajé muchísimo la vida ese man o sea salió mal salió mal porque no tenía seguro que los módulos cargados ni nada de esto yo me voy a quedar por aquí porque si alguien se lanza por este lado pues yo trataré de hacerle counter no aunque hay un titán creo esto es un titán me parece no no sé ok yo quiero saltar para allá entonces volteo las patas así y salto no salte también como quería pero lo intenté jaja ¿esto qué es? ok uff le fallé los dos voy para acá porque por aquí como que hay más gente ¿no? y déjame decirle puedo zampar este cuando se quede sin escudo en 5 segundos 5 4 ahí listo ahí le volamos el coco ese man y este creo que es un titán también bueno lastimosamente quedó ahí vendido ya no es mi culpa ¿no? uff loco hay que ir por balizas yo tengo esta vaina y me da miedo porque cada vez que yo me pongo a campear como no voy por balizas termino perdiendo como un manco espérame a ver si le puedo dar yo aquí uff loco no sabía que esa vaina era un un titán de estos nuevos déjame ver si le puedo dar al que está en el techo ok déjame ver no le pude dar ya a ver si le voy a este me lanzo a la nave va a poder matar al titán tengo que tener todas las habilidades estas disponibles para poder matar a este titán tengo que tener todas una tres cuatro cinco me lanzo para acá y a ver a ver ah no pude salte mal pues aquí me va a matar ese tipo seguro sí pero ganamos ganamos si dice nada más el leech y el titán a la final ¿no? ya ganamos tengo que pegarle todas las las municiones esas de la habilidad y luego los los golpes con el arma pero no lo hice porque salte salte fue para adelante ¿no? que manco vamos a ver el resultado que en el top 3 pero en primer lugar estuvo bien porque jugué con el leech y luego con el titán estuvo más que bien si para cambiar estuvo más que bien cuatro balizitas ocho kills déjame tu opinión en los comentarios está o no está interesante esta arma y ojo que estoy jugando con la edición normal la edición especial que hay hay como dos ediciones especiales de estas armas hacen 5% más de daño vamos a ver en este mapa gente es difícil cambiar desde el inicio no lo recomiendo ojo solamente hago esto por los videos y vamos a ver si puedo ir por la primera baliza para no quedar tan de último porque luego me va a poner solamente a disparar de lejos bros ok tantas balizas que hay y van a la misma bros no mames ok hay un hay un man aquí con el mata titán o el cóndor el cóndor llame si este va a salir aquí no estoy seguro pero si no sale yo no puedo perseguirlo si me entiendes y vamos a ver si puedo eliminar este dragon quedo listo el dragon y déjame ocultarme aquí de este man porque este si me va a volar en pedazos el robot a ver aquí eso que es no vi que era realmente me hace falta como rompe escudo verdad hay un punto de tu estrofión que está volando joder que joder sería bueno tener rompe escudo y déjame ver si puedo ayudar al equipo aquí con el mata titán este no a ver si puedo si cae mal si se vende por ahí no sé no cayó de atrás cayó muy de atrás no me jodas loco pensé que le había puesto la habilidad que soy sincero pensé que la había puesto pues no mames loco está bien no he podido matar al al mata titanes porque coño pues si me descuido me mata a mí de una vez pero a los demás si le he bajado la vida sabroso bros bien bien sabrosín déjame decir puedo recuperar una o eso es una nave enemiga no sé no 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 me dan chance de llegar ya a ver este es el que está con el mata titanes no desde hace rato bro déjame ver si puedo congelarlo bueno mi equipo también está jugando muy bien te voy a ser sincero y no no tiene pinta de yo poder darle a este man aquí es la única si es que lo congelo y él me hace daño no ahí le bajé un poquitico la vida pero me voy para el carajo si quiero seguir vivo me voy para el carajo porque las sonicas te has pasado mi escudo pero estuvo bien me he hecho unas kills por allí sabrosas pero ya perdí un arma y todo dudo mucho que podamos hacer algo ahorita no déjame ayudar compa este no lo mató ya me voy a sacrificar me voy a sacrificar 2 ya es la muerte que me mate uff y falle unas balas pero él le bajé bastante la vida le bajé bastante la vida estuvo estuvo más que bien para ser sincero verdad yo creo que estuvo genial déjame salir con el inmugi por cuestión de balizas creo que está bien el titán no lo veo necesario todavía porque no hay enemigos así por allí con titanes no creo que no ok creo que vamos a ganar esta partida no a pesar que el mata titanes estuvo matando a todo el mundo que mi equipo jugó bien aunque ese es el mata titanes no y hay mira que un enemigo cerca ok bueno es que los enemigos no han ido por balizas bro entonces la vaina está jodida para ellos porque si no van por balizas pierden bro pierden déjame ver si puedo ir para acá yo y robarme la baliza ahorita no sé qué carajo es esto qué es esto déjame ver si puedo hacerle contra aquí y ver si no me matan bros y la baliza la baliza ah loco creo que no puede sostenerla hasta el final ok esto es un doña metralletas me va a quedar con la nave para el titán si me matan a este no importa porque es que tengo muchos robots y si es necesario saco el titán pero si no este no me ha visto este no me ha visto te lo digo no me ha visto y no me va a ver ok allá hay un mata titan hay que tener cuidado con el mata titan no? también están juntos por eso tengo que tener bastante cuidado por eso tengo que tener bastante cuidado uff quedamos dos está mal esta partida pensé que íbamos a ganar pero lo dudo fuertemente fuertemente lo dudo uff loco este tipo me va a matar no me di cuenta que me está haciendo tanto daño yo puedo ir tratando de campear no mames loco ya estoy listo yo si si estoy listo bros aquí caigo mal y me matan osea que saco el titán ustedes que piensan si este tipo me mató leotas ah loco lo único que tengo es el titán para intentar matar a este tipo es lo único y la veo difícil la veo difícil porque somos dos nada más pero ustedes que piensan vamos a poder ganar o no? déjame ponerme así al revés ay loco salte pone no es ah loco osea que yo también tiene un mato titán me jodieron no? sal 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 uff salieron dos ah ya si yo salieron dos enemigos más no mames que tienen ah no este tiene un pocotón de vainas ahí déjame ver si puedo saltar para allá bros ok ok volteate volteate no me no me hagas quedar mal ahhh quedamos mal loco vamo tómalo jajaja no se ni que paso loco bueno la habilidad hace que les da mas daño le dice que se le acumulo los primos pepinazos que le metí y ya luego se le fue en lo otro Es mi puesta a baliza Y estos manes van a pelear aquí seguro No sé si voy a poder matarlos Estamos dando lucha Estamos dando lucha Vamos a ver si me acerco Y puedo hacer algo decente ¡Ay! Salté mal, loco ¿Por qué salté mal? Así salto mal Ok, déjame ver Ok, aquí supuestamente saltos se atrean, ¿no? Sí ¡Uf, loco! ¡No lo maté! Sí, sí, lo matamos, lo matamos ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah! No lo maté, loco Creo que vamos a perder, creo que vamos a perder ¡Vamos! ¡Uf! ¡Está buena, loco! Está buena, como pocas Y este man saltando como loco ahí Ya, déjame ver Así salto al revés No, payasa ¡No! ¡Pero por qué salto a la izquierda! ¡Por qué no salto hacia adelante, loco! Nada más que mi amigo está por allá Intentando hacer algo, bro Porque yo Yo valgo Versi, dale Creo que ganamos Creo que ganamos igual ¡Ah! Pallé de ahí varios tiros, loco ¡Vamos! Bueno, no importa Me va a tocar que quitarme esto y lanzarme con Con la pelota, o sea A ver Si puedo detener a este man, vamos a ganar Si lo puedo... ¡Uf! Creo que ganamos Pero, loco, el titán yo le daba con las patas al revés Y me lanzaba por un lado ¡Qué estrés ese titán! Pero me gusta Porque es que te tienes que estresar para jugar Bueno, ganamos Estuvo bien Jugamos bien Creo que jugamos más que bien, ¿no? Y esta arma está más que decente No se te olvide de darle like Suscríbete al canal Y déjame tu opinión en los comentarios Gracias por ver el video Gracias.